¡Suscríbete al canal! 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 Pues para mí es un gran placer estar aquí, estar con tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es una película que, a pesar de que no es la clásica película de Hollywood, es una película que refiere a un... me gustan mucho las películas que tienen algo de la vida real. Yo creo que esta película sin duda lo tiene. Una película que se realiza a través de una novela de Julia Álvarez, una dominicana estadounidense que nace en Estados Unidos, crece, parte de parte de su infancia la pasa en República Dominicana, regresa a Estados Unidos y ahí empieza a hacer su carrera como escritora. Creo que esta es una de las obras magnas, no la única, pero una de las obras magnas que tiene como escritora. Entonces empieza ella dando una reflexión acerca de esos tiempos de la dictadura. A mí me gustan mucho los temas filosóficos, políticos, teóricos, políticos. Y yo creo que esta además atiende a una perspectiva feminista, a una perspectiva de algo que para nosotros es muy importante, pero que a veces los alumnos o incluso nosotros como juristas no nos damos mucho cuenta. Que es cómo es que esta historia en particular real de las hermanas Miravales proyectan hacia el futuro un cambio total, que es que ese cambio se da en la fecha de su muerte, el 25 de noviembre de 1960. Entonces, cuando veo el contexto, cuando estudiamos un poco el contexto y cómo esto trasciende a esta declaración de la ONU de un día internacional que busca la eliminación de la violencia contra la mujer, llama potentemente la atención y a pesar de cómo inicia la novela, que inicia en inglés, que de hecho por eso la película está en inglés. Entonces, es como la escritora dominicana trata de hacer una trascendencia acerca de la historia de su familia, no exactamente de su familia, pero cómo ella trasciende hacia sus raíces familiares en República Dominicana. Ella regresa a buscar esa historia República Dominicana y cuando hace el libro se convierte en un bestseller. Claro. Por esta parte que tú mencionas que juega con aspectos de la vida real basada, más bien una historia ficticia basada en aspectos de la vida real. ¿Quiénes son estas hermanas Miravales? Que nos platiques un poco y por qué les decían incluso el título de la película, Mariposas. Las mariposas. Las mariposas. Claro que sí. Bueno, aunque realmente conocemos a tres, la historia de tres de ellas, que son las tres que murieron, que sería el caso de María Teresa, Patria y Minerva, que son las tres hermanas que mueren. En un supuesto accidente automovilístico, aunque toda la población, por supuesto, conoce que es parte de las repercusiones de ser opositoras al gobierno en aquel momento y posteriormente también se denota que ellas fueron golpeadas, que fueron estranguladas y que ese fue el motivo real de la muerte. Cuando ellas iban regresando de una visita que le hacían a sus esposos que estaban encarcelados, cuando ellas también meses anteriores habían estado encarceladas, simplemente que el gobierno de Trujillo las dejó libres unos meses antes de la muerte. Y en ese transcurso fue cuando ellas, en el regreso de la visita a sus esposos, es cuando ellas encuentran la muerte a manos de quienes son parte del gobierno. En algunos casos dicen que fue el CIM, el Servicio de Inteligencia Militar, que abanderaba Trujillo. Entonces esas son las tres principales hermanas, aunque ellas son cuatro. Ahí faltaría una hermana que sobrevive al régimen de Trujillo, que es Dede. Esta hermana es tal vez un punto fundamental y ella misma lo relata en parte de sus documentales. Dede lo que dice es que sus hermanas van a pasar a la historia, pero que su función es relatar, hacer memoria acerca de ellas. Y entonces consagra una vida para hacer la memoria de las hermanas muertas. Le sobrevive a los padres, le sobrevive a las hermanas, muere creo que en el 2014 aproximadamente, en donde ella muere por otras razones totalmente diferentes. Entonces son cuatro hermanas mirabales, pero solamente tres son las que se activan políticamente. La más tal vez relevante en la novela, en la historia, es Minerva. Minerva, que es esa mujer que se relata que hay una confrontación con el dictador en turno. Una confrontación que yo creo que va desde un apartado feminista, un apartado ideológico, pero también un apartado político. Ella va encontrando, junto con sus hermanas, a través de su historia y el paso del tiempo, se van dando cuenta que el régimen desaparece y asesina a muchos familiares, de sus amigas, de sus conocidos. Y así sucesivamente, cuando va incursionando incluso Minerva, que es la que más atiende a una perspectiva de seguirse formando, educando. Y una parte importante es que se quiere formar en derecho. Claro, que eso tendría mucho vínculo con nosotros. Ahora generalmente a lo largo de diversas historias nos preocupamos que los protagonistas son hombres. Creo que algo que hay que visibilizar en esta película es que las protagonistas, las que luchan, son mujeres. Y creo que también esto tendría, hay una escena que para mí creo que es importante y nos lleva también a la universidad. Cuando ella va a recibir su título y le dicen, bueno, usted ya está casada, ya va a tener hijos y no necesita. Yo le dije que podía estudiar, más no recibir el título. ¿Qué representa esto también en esta lucha feminista o esta búsqueda también de reconocimiento por parte de las mujeres? Que efectivamente era la única mujer estudiando y que si bien hemos tenido pasos importantes, todavía falta mucho por construir uno para poder garantizar un tema de equidad y de igualdad en las universidades, en diversos espacios, tanto administrativos como también académicos y demás. O sea, creo que eso también hay que visibilizarlo y además tú eres una joven académica que hayas empezado desde pues pasos, paso, 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 pasaste por el Sija, tienes tu definitividad. Todo este proceso que no ha sido sencillo y que seguramente también ante estos ojos has visto otros casos, otros escenarios que ha sido quizá más fácil bajo también el esquema de ser hombres. ¿Por qué no decirlo? Sí, sin duda. Me encanta la perspectiva que tienes acerca de esa escena. En realidad, yo creo que es una escena muy frustrante para ella que define gran parte del carácter de lo que va a ser posteriormente. Ella ya estaba, ya tenía un ánimo interno acerca de una posible oposición, va convenciéndose acerca de las irregularidades que hay y cuando termina de estudiar Derecho lo que quiere es ejercer, pero efectivamente le dice ya te casaste, vas a tener hijos muy pronto, entonces no va a ser necesario, no lo vas a necesitar. Yo creo que es parte de los bloqueos, es parte de los techos de cristal, es parte de los suelos pegajosos que vivimos en muchos sentidos las mujeres en muchos ámbitos y de ahí viene la necesidad de la equidad de género como un punto sustancial y como una condición sustancial de todas las mujeres para tener las mismas oportunidades, no solamente son en el ámbito laboral, sino que vienen desde casa. Es decir, desde ahí se forma una perspectiva diferente de cómo vas a actuar en la sociedad, de cómo percibir, de cómo entender las diferentes situaciones. Entonces a mí me parece que justo la equidad de género que ahora vivimos y que por lástima esas tres hermanas Mirabal tuvieron que tener ese fin, que hay un homenaje muy bonito acerca de la vida de ellas, pero es lamentable que cualquier opositor, que cualquier persona que piense diferente deba de tener ese fin. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, para República Dominicana si ellas no hubieran muerto? Probablemente hubieran tenido posibilidades dentro de la política, seguramente algunas de ellas habrían sido líderes fundamentales de un movimiento feminista que hubiera explotado de forma masiva en Latinoamérica. Creo que es fundamental preservar parte de su memoria, preservar parte de la historia y también entender que actualmente es parte de la lucha cotidiana también de nosotras las mujeres, que va en conjunto y ahora creo que se debe entender de esa forma, en conjunto con una lucha del hombre también, donde veamos conjuntamente que esto es no solamente de un lado o del otro, no es quitar y poner, sino todo por el contrario, es conjuntamente trabajar por un mejor estado de derecho. Me quedo con esa reflexión, vamos a un corte, no se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta película en el tiempo de las mariposas con la doctora Abrilus Kanga, quien ya nos hizo algunas reflexiones en torno a la misma y además nos va introduciendo también en estos diversos aspectos que pudiéramos ir reconociendo. Quiero regresar con esta parte de las universidades porque creo que este juega un papel muy importante en este punto que tocabas, de las mujeres en las universidades, este trabajo que se tiene que hacer en conjunto, pero también visibilizar la violencia, que se vive no en un espacio, sino no podríamos decir que se viven en este lugar o en otro, sino en todos los espacios se vive. La universidad no está ajena ni el país en sí. O sea, si no, no es un problema de México, sino es un problema que se vive en diversos lugares. Estuviste en España y seguramente también habrás vivido esto. Yo incluso a veces les pregunto a mis alumnas si han vivido algún momento de su vida esta violencia y quizá las que no levantan la mano son porque no se identifica. O sea, quizá se vuelve tan cotidiano, tan común que cuando empiezan a ponerse ejemplos dicen ah, bueno, eso sí lo he vivido, esta discriminación. Entonces esta parte que me parece que es importante de visibilizarla en todos los espacios. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay una normalización de la violencia en términos generales en el país. Es decir, no solamente estamos hablando de la violencia en materia de género, sino hay una normalización de la violencia cotidiana que vivimos en muchos estados, pero también hay una invisibilización de las víctimas de la violencia. Y eso trasciende hacia la violencia contra las mujeres, que es algo que se ha venido estructurando históricamente, cómo se han venido conformando estas estructuras y estos roles en particular. El rompimiento de ello yo creo que lo estamos viendo paulatinamente, pero sin duda hay resistencias en muchos sentidos, tanto de mujeres como hombres que prefieren quedarse en un ámbito tradicional, lo cual es totalmente viable. Sin embargo, es oportuno ver que al día de hoy tenemos la necesidad de aperturar diferentes formas de entender a la persona, diferentes formas de entender a las nuevas instituciones que estamos creando, porque no son las mismas, no son las mismas instituciones de matrimonio, no es la misma institución de familia y así sucesivamente estas van evolucionando. Entonces hay una normalización de esa violencia que viene de forma cotidiana, porque así lo vemos cotidianamente en casa. Y entonces, si en casa la mujer es la única que limpia, si en casa la mujer es la única que sirve la comida, que quita los zapatos, que es la encargada de tener, digamos, todo lustroso y limpio, la verdad que sí es algo común que cuando se pregunte acerca de violencia, ya sea por temor, por pena, porque también puede ser que exista esa pena interna de las mujeres de no quererse verse como las víctimas. Y es normal que en algún momento no llegue a hacer el clic hasta que empezamos a hablar del tema. Esto de la vida social, de la vida familiar, trasciende a la universidad. Y hay diferentes ejemplos acerca de ello, pero no hablo de esta universidad solamente. Estoy hablando en términos generales. Es muy común, un problema cotidiano de todas las universidades de aquí, de México. Pero yo diría que en Latinoamérica, en términos generales, podremos decir que es el tema del acoso, es el tema de la violencia, es el tema de la falta de oportunidades para las mujeres, es el tema de la falta de equidad de género. Y eso se traduce, en principio, en una parte baja de esta pirámide, pero después se puede ver cómo en la parte de arriba sigue todavía sin subir el agua para que las mujeres tengan la oportunidad de tener nuevos puestos en la universidad. Poco a poco van teniendo algún, o vamos teniendo algún camino, porque yo creo que efectivamente esta es la realidad. En algún momento vamos a conquistar algunas luchas que han sido muy difíciles. Y también parte de esas luchas son parte de luchas heredadas de otras mujeres. Entonces, lo que nos corresponde ahora es no perder ese ánimo, que es muy difícil y también hay muchas mujeres que pierden el ánimo, que consideran que no es necesario ya seguir luchando o que probablemente no tiene ninguna consecuencia, que a veces no hay ninguna razón para desgastarse así. Entonces, yo lo que diría es, en realidad yo creo que sí es muy efectivo. Yo creo que nuestra lucha, el estar ahí, el visibilizarnos, es algo necesario. Y es algo, además, que le debemos a las generaciones pasadas que nos han llevado hasta este momento. Entonces, es una lucha de todas y es una lucha de todos. Perfecto. Pues vamos a tener que ir a un corte. No se vayan. Estamos en Cultural Derecho. La atención que dirigió hacia los problemas sociales fue la marca característica de la esposa del expresidente Echeverría, María Esther Zuno, al tiempo que cubría importantes campos de desarrollo nacional. Alfabetizar, iniciar a algunas mujeres en el liderazgo político y como parte fundamental del programa, preparar parteras empíricas. Volvió obligatorio que las esposas de funcionarios de alto rango y nivel participaran en la asistencia social, en lo que paradójicamente se llamó la red de servicio social voluntario que ella misma encabezó. La compañera, manera en que ella misma se hacía llamar en contraposición a su título de primera dama, se identificó por su estilo de acompañar el poder, sobre todo al hacerse presente en la ceremonia del 15 de septiembre, en donde hubo agua de jamaica para la recepción. Su personalidad ambientada en el nacionalismo la llevó a decorar la casa presidencial con artesanías mexicanas. Adoptó la costumbre de portar vestimentas tradicionales para darle la bienvenida a los dignatarios que llegaban hasta Palacio Nacional y Los Pinos. La escritora Sara Sechovic, autora de La Suerte de la Consorte, reveló que durante la visita de la pareja presidencial al Palacio de Buckingham, María tuvo a bien tender su cama, lo cual resultó en una mirada despavorida de los criados de la realeza británica. María Esther Zuno es una mariposa más en el sendero de la resistencia femenina, por la lucha igualitaria, incluyente y solidaria. Sigamos saleteando con fuerza por las mujeres pasadas, presentes y futuras. Seamos mariposas encendidas. Revolucionarias. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película en el tiempo de las mariposas con la doctora Abril Uscanga y hemos tocado diversos aspectos, incluso de la propia universidad. Y a mí me gustaría retomar esto, desde un aspecto histórico, como ya lo mencionabas, el reconocimiento de estos perfiles o de estas mujeres en México, sobre todo, que han permitido alcanzar los derechos, porque los derechos no son casualidades, sino es a través de una lucha constante, por un lado, pero me voy a ir de esta parte del pasado también al futuro. Tú, como una mujer que has vivido o has entendido también este proceso dentro de la universidad, ¿qué mensaje le darías a aquellas estudiantes que quieren continuar en su vida académica, profesional, y irse formando en este aspecto? ¿Y qué trabas pueden existir? Pero también en este entusiasmo de mantenerse y de seguir esta lucha, buscando precisamente este gran reto y esta gran responsabilidad entre hombres y mujeres por lograr la equidad y la igualdad de género. Yo creo que modelo en México se me ocurría, ahora que estabas hablando, la primera mujer que estudió derecho, que obtuvo el título de derecho. Me parece que ella podría ser un gran ejemplo. Su nombre fue María Asunción Sandoval. Y creo que esa primera mujer dio el primer paso en nuestro contexto académico para abrir las puertas a muchos más. Pero de la misma forma podemos mencionar a las profesoras eméritas, esos grandes ejemplos difíciles de ver, porque en realidad es un sacrificio muy grande, especialmente en su época. Ahora sigue siendo, especialmente en su época, un sacrificio muy grande. Podemos mencionar a las ministras de la Suprema Corte de Justicia, uno de los cargos más complejos, más difíciles de llevar en la agenda de ese país. Creo que el mensaje para las alumnas en términos generales sería pensar acerca de lo que realmente ellas pueden, cómo ellas pueden beneficiar a las nuevas generaciones, pero en particular para ellas mismas. Yo creo que al día de hoy el hablar de género no debería ser chocante ni para el hombre ni para la mujer. No debería de tener obstáculos, porque hay ocasiones en que las mujeres dejan de hablar acerca del tema de género porque se sienten intimidadas o que por algunas situaciones complejas hay algunas denostaciones como feminazi. Y entonces se malentiende una postura de género, una postura feminista con otras posturas radicales que también hay mucho respeto con respecto a ese posicionamiento, pero es cierto que también hay posturas en donde cabe la visión del hombre también como un elemento transformador también de nuestra cultura. Entonces no podemos hacerlo solas. Necesitamos un apoyo, una coalición, esa es mi perspectiva, por supuesto, tal vez no el de toda la perspectiva feminista, pero yo creo que podemos trabajar mejor en coalición y el mensaje en realidad sería que no perdieran la fe en esa perspectiva. Nos va a dar mucho, incluso es una muy buena carta de presentación. Creo que lo que tendríamos que decir cuando nos preguntan si eres feminista, como a mí me ha tocado en varias ocasiones, pero preguntándome como eres feminista y yo respondo sí, claro que sí, ¿por qué no lo sería? Entonces el mensaje para ella sería claro que sí y hay que abanderarnos como lo que somos, sin tratar de robar otros roles, sino con lo que nosotros tenemos y a partir de ello empezar a construir una nueva visión acerca del feminismo. Abril, ya para cerrar el programa me gustaría que nos dijeras qué podemos rescatar de esta película y algún mensaje con el que quieras cerrar para nuestro auditorio. Claro que sí. Uno de los mensajes que a mí me gustaría retomar acerca de la película es considerar, como tú bien lo has dicho, que las luchas sociales son las que se viven día a día, que esas luchas sociales por generar nuevos espacios son luchas sociales importantísimas, pero que adicionalmente a través del tiempo esta película nos muestra cómo después de la muerte de las tres mariposas en 1960, posteriormente en 1999, la ONU consagra ese día, el 25 de noviembre, como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia. En ese sentido, yo creería que es importante hacer un análisis completo, histórico, relacionado con la necesidad de entender los estados. Es decir, la dictadura que se vivió en ese momento por parte de las hermanas Mirabales fue una dictadura que afectó, dicen algunos por estadísticas, que a más de 30.000 personas que fueron asesinadas por el dictador en ese momento. Pero yo creo que algo interesante para nosotros como abogados es entender que esto solamente se puede prevenir estableciendo, primero, límites a la militarización de los estados, segundo, estableciendo y fortaleciendo los controles y los contrapesos que tenemos en el país, los checks and balances, y tercero, estableciendo un estado de derecho en donde encontremos el imperio de la justicia, el imperio de las leyes y no el imperio del hombre. En ese sentido, creo que tendríamos robustecido un estado importante en donde todos nosotros como abogados podemos transmitir a las nuevas generaciones y nosotros mismos vivir de una mejor forma a través de los derechos humanos. Abril, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Muchas gracias, querido. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más. Los invitamos también los martes, estamos en Radio UNAM 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!